hola buena gente qué tal estamos aquí en otro vídeo vamos a jugar ya por fin un poquito con el tram pero aunque es que tiene una putada vale lo voy a explicar resulta que bueno ya estoy en el 50 ya le he subido varias veces 50 50 50 no para seguir las habilidades entonces yo mi build de toda la vida ha sido la de fuerza brutal los pájaros nadie escapa la muerte y aquí era el apretón pero que pasa que no tengo el apretón ni siquiera el nivel 1 todavía sabes o sea flipa pero ya me queda poco para terminar de subir más bien me quedan dos niveles para subir esta gran manera quiero subir 2 y 3 del apretón serían 5 son unos 500 cada 4 pero bueno está el por 2 va bastante vale vale entonces ahora qué vamos a hacer vale hemos puesto que puedo llevar dos trampas en la mano en vez de una llevo dos no vas a empezar tengo dos vale y luego que las pongo echando estés vale así que vamos a ver a ver qué pasa el tramperiño venga este sea mi suerte hasta ahora antes de empezar pues bueno bueno con el trampero la clave es la estrategia de poner trampas vale hay que mirar bien donde hay infinitos donde hay cosas donde se puede colocar ya por ejemplo en este paleno pero el siguiente que hay hierba si no me equivoco se puede poner de puta madre así que no vamos a empezar vale es que han usado la caja de ramitas con un accesorio vale son dos o sea son dos amiguetes ya sabemos que aquí son primaver que se hayan un tonto este vale, ahí le doy una trampa bueno, habéis visto las trampitas de gomero, eh no van a funcionar, eh, están en otro nivel vale, aquí queda mi fin vale, han caído en esta vale, están arriba de la casa como normal seguramente sean dos que van en parejita son los amiguetes que se han metido en la caja eso es una pre madre, vale de dos personas, pero es una pre madre y eso siempre es bastante molesto este es uno de ellos no tengas tanta presa, mi friend no tengas tanta presa, mi friend vale, tiene el strike muy bien va directo a la casa esperamos, ya soy trampero sale mi friend vale, aquí se acaba el chollo que yo me voy a estar recordando este es el otro amigo este es el otro amigo este es el otro amigo uy ¿qué ha pasado? una trampita ¿es el otro amigo tonto o qué? venga anda vale, este también tiene el strike como analógico vale ¿podemos trampa aquí? claro, que el que quedan en trampas es el bueno vale, yo me hago un montón de puntos vale Uy El diseño de la prema, te voy a explicar un par de cosas Tienes el primer prexto este, y yo tengo de la muerte, se no tiene de alguien, no, nada Toma, qué pico ya es Voy a quedar aquí mirando Vale, están abriendo allí Ahí hay otra puerta Ya no tienes el Stryker Bueno, lo traemos aquí Y aún no se va corriendo Ahí estamos, compañero Y ahora te vamos a poner una trompita aquí Y te vamos a poner otra trompita aquí No, no puedo, vale Ahí está su amigo Que no se entera de nada Que no se entera de nada Vale Aquí tienes los de las premades Uy, qué rápido reparamos, tío, somos top pros, tío Temos el Stryker, cómo están Los dos en la cuchaca A ver, ponemos una trompita aquí por si cae No, my friend Vale, ya la farmeamos Aquí en su cara Vale, estos dos son los dos de las premades El que se ha pirado es el que no es Trampero Está muy bien Se han comido dos trampas Con lo cual esos son mil puntos por comerse una trampa Otros mil por comerse otra Y encima le he cogido de la trampa Son quinientos O dos mil y dos puntos de malicia Bueno, como estoy farmeando ahora Más las hostias, más el seguir Más el crucificar a tres Pues eso Bienvenido al mundo del trampero Ah, es un buen asesino Lo tengo con muchas horas Un día si queréis me pongo a jugar con vosotros Y según los mapas Si queréis jugar con el trampero y tal Y si queréis que os diga tácticas Donde colocar trampas El porqué y tal Yo estaría encantado De enseñaros Lo que viene siendo la colocación de trampas ¿Vale? En cada mapa Y el porqué de las cosas ¿Vale? Mira, el que se ha escapado Es que ha hecho ocho mil puntos ¿Vale? Osea es un puto retraso mental ¿Vale? Y aquí los pros Pues nada, aquí los tienes ¿Sabes? ¿Vale? Este con el strike Esto es una movida tío Esto hay que empezar a... Porque todo el mundo la va a tener Y todo esto hay que empezar a contrarrestarlo Tío Es un coñazo tío Empezar a tirar los cuerpos al suelo Así que vamos a tener que ir con... Con apretón de hierro y con agitación ¿Sabes? Y bueno, 13 mil puntitos Mira, oye, pero he hecho más que ellos Tal, oye Malicia, pues mira, he hecho esos puntitos Y es lo que hay Oye, pues no está mal de todo Como veamos La primera partida Ha ido muy rápido Si no te dais cuenta Han reparado dos generadores Lo que viene siendo Vamos Isofacto Si no caen todos Ya te lo digo ¿Vale? Así que nada Vamos a ver... Nos hemos aprendido esto ¿Vale? Me gustaría coger esto Pero está muy caro Y está muy lejos Vamos a coger esta Esta es para llevar dos En vez de llevar Empezar con dos Para esto siempre empiezas con una Entonces Esto lo que hace es que te da una más Y este dos más O sea, este empiezas con tres O sea, empiezas Nada más empiezas Empiezas plas, plas, plas Coges otras tres del mapa Y a cazar gente Buah, es brutal Es brutal Vale, luego tiraría para allá Vale O no, lo dejamos aquí ¿Vale? O sea que... Ya os lo digo El trampelino está muy bien Está muy bien Vamos a empezar con doble trampa Y con ponerla rápido Se nota una barbaridad ¿Sabes? Se nota una barbaridad Ah, está bien, está bien Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en la siguiente Hasta luego